Hola a todos y a todas, bienvenidos un jueves más a Baby Sweet by Pau, el canal de la maternidad. Si no me conocéis, como siempre, paso por aquí para presentarme. Soy Paula y soy matrona, también podéis seguirme en mis distintas redes sociales, como son Baby Sweet by Pau, todo bajo el mismo nombre. Hoy os traigo un vídeo relacionado con la lactancia materna, así que si así has llegado hasta aquí, probablemente es porque algo te esté preocupando. Así que hoy os traigo un vídeo en el que voy a dar 5 respuestas a los 5 problemas más comunes con la lactancia materna. Dentro vídeo. Por supuesto antes de arrancar con este vídeo, recordad que os podéis suscribir al canal para no perderos nada de información valiosa y que os avisen cada jueves que hay vídeo nuevo en el canal. Así que por tanto suscribiros y activar la campanita. Dar el pecho puede ser una tarea complicada y más aún las primeras semanas y sobre todo si eres madre primeriza. Además nos bombardean con muchísima información diferente y realmente no sabemos si esta información es útil, valiosa o es de fiar. Por eso os recomiendo que tengáis a vuestra matrona de referencia cerca y por supuesto que prestéis mucha atención a lo que os voy a contar en este vídeo. Para este vídeo la marca Alan Sino, marca Alan como matrona y madre Confío, me ha cedido una serie de productos para que pueda enseñarlos, para que toda la información que os voy a dar os sea mucho más visual y podáis aplicar cada producto a la resolución de cada problema. Pues bien, con el caso número 1 os voy a hablar sobre una mamá que tiene el pecho muy cargado, inflamado y rojo. Pues sí, probablemente estemos ante un caso de mastitis. Y como no quiero hacer este vídeo demasiado extenso, os recomiendo que paséis por un vídeo que hice en mi canal todo sobre la mastitis que os dejo el link en la cajita de información. Cuando una mujer tiene una posible mastitis o el pecho está inflamado o enrojecido, se ha producido muy probablemente porque haya algún conducto galactóforo que esté obstruido con leche. Esta leche, si no sale, puede ocasionar algún tipo de inflamación e infección. Ya sabemos que puede ser I o no hace falta que la mastitis curse con inflamación y además con infección. Puede ser una, la otra o las dos. Además, la causa más frecuente de esta obstrucción o de esta mastitis suele ser un mal agarre del vecho. Bueno, siempre os digo que una lactancia materna que duele es una lactancia materna que no está bien llevada a cabo y ha de corregirse porque un mal agarre puede conllevar problemas mayores como una mastitis. También sería muy beneficioso que vuestra matrona revisase si vuestro bebé tiene un frenillo sublingual corto porque muchas veces los bebés no hacen un buen agarre al pecho. Y por supuesto, las grietas sobreinfectadas también son una causa muy común de una posible infección o mastitis en el pecho ya que no olvidemos que una grieta es una herida abierta y por tanto una puerta de entrada o de salida a postules, infecciones, gérmenes, bichitos, bacterias, etc. Por tanto, la solución a este problema, ¿cuál sería? Lo mejor que podéis hacer ante una mastitis es no dejar de dar el pecho y poner a vuestro bebé cuanto más frecuente al pecho, mejor que mejor. Por supuesto, aquí hay opiniones enfrentadas. Yo he oído a matronas que recomiendan el uso de sacaleches. A mí, personalmente, no me gusta recomendar el abuso del sacaleches ante una mastitis. Es cierto que ante dejar la leche y no sacarla o sacarla con el sacaleches, siempre sacarla. Pero es cierto que un sacaleches puede producir una sobreproducción, que hablaremos también de lo que es una sobreproducción a continuación, y entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no sacas la leche y tu bebé no consigue mamar tanto, la leche se queda. ¿Qué haces? Otra vez sacaleches y así nunca terminamos. Por eso, ¿cómo os recomiendo que saquéis la leche? Un recolector es este aparatito. Es algo súper simple. Consiste en una ventosita que está conectada o todo integrado en el mismo aparato con un colector de leche, nunca mejor dicho. En esta ocasión ponemos el recolector al pecho y que gracias al reflejo de eyección va goteando ese exceso de leche aquí. Una vez que tenemos aquí la leche, la pasaríamos a una bolsa de almacenaje, que os voy a enseñar a continuación también, y ya tendríamos ese sobrante o exceso de leche en nuestro recolector. No olvidemos también que es muy importante, si vuestra matrona u obstetra os lo pauta, tomar antiinflamatorios. También podéis tomar antipiéticos, como por ejemplo el paracetamol, o antiinflamatorios como un ibuprofeno, siempre y cuando no esté contraindicado con ninguna patología que tengáis vosotras. Además, algo que funciona fenomenal es la aplicación del frío local. No me gusta recomendar la aplicación de calor, de hecho está desaconsejada, ya que el calor es un vaso dilatador. Y ante una mastitis, como yo digo, pan para hoy y hambre para mañana, nos da muchísimo alivio en el momento de poner el bebé a mamar, pero luego tenemos el efecto rebote. Como es un vaso dilatador, tenemos el pecho mucho más lleno de nuevo y con la sensación de estar mucho más emburgitado, caliente y vuelta a empezar. Por eso, mucho mejor aplicar frío. Lo ideal, estas bolsitas, efecto frío-calor, de perlitas, nunca se ponen de manera directa al pecho. La ensino nos trae en la cajita unos cobertores con una tela muy suave, donde introducimos las perlas y así lo aplicamos al pecho sin que esto nos haga daño. Estas son las perlas de frío-calor. Podríamos o bien calentarlas al microondas, cogerían a temperatura, o bien en el congelador o en la nevera para que estén fresquitas. Pues bien, problema número dos que ocurre muchísimo, la sobreproducción. ¿Y por qué ocurre muchísimo? Por un uso inadecuado de un sacaleches. Los sacaleches son buenos siempre y cuando los empleemos bien, pero muchas veces los ponemos demasiado pronto o demasiado tiempo y terminamos con una sobreproducción. Si os acordáis de lo que os hablaba en el punto número uno, la mastitis, tener la leche, tener la sobreproducción de leche en nuestras mamas, puede ocasionar que ésta cierre algún conducto galactóforo y por tanto nos produce alguna patología asociada. Por ese motivo es importante intentar para sobreproducción y regularla cuanto antes. Por supuesto la solución no es dejar de sacarte leche o dejar de poner al bebé a mamar, porque entonces haríamos un pan como dos tortas, estaríamos acumulando de nuevo la leche en el pecho, sino que el mejor consejo que os puedo dar es de manera paulatina y gradual ir disminuyendo esa sobreproducción. De nuevo os vuelvo a enseñar el recolector, un cachivache que a mí me encanta recomendar. ¿Por qué? Porque podéis poner a vuestro bebé a un pecho y el recolector en otro pecho. Una vez tenéis la leche en el recolector, ¿dónde va a parar esa leche? A una bolsita de almacenaje. Estos de Lansinó son la pera. ¿Por qué? Pues bien, son súper fáciles de utilizar. Cuando queremos almacenar la leche, basta con abrir la bolsita, verter o el recolector o el sacaleches aquí dentro y una vez se ha llenado, cerramos la bolsita zip y súper importante, rotular aquí abajo la fecha bueno, el nombre del bebé en caso de que vais a la escuela infantil o tengáis que llevarlo a algún sitio para que no se confundan con otro tipo de leche materna de otra mamá y la hora de extracción para poder almacenarlo en frigorífico o en congelador según el tiempo que vaya a permanecer congelado. Esta leche que hemos extraído tenemos que dársela al bebé. Una opción, la más fácil, la que la gran mayoría de mamás utilizamos es el uso de un biberón. Ahora que estamos tan concienciados con la reducción del plástico en nuestras vidas os recomiendo que nos pasemos al formato cristal. A mí el cristal me encanta, es cierto que tiene contras, como que puede romperse o es más pesado, pero para mí los pros vencen, no coge olores y al final es un biberón mucho más resistente, que tiene más durabilidad. En este caso es el biberón de lansino, tiene retetina súper fácil. Es anatómica, simula el pezón materno y la succión es muy fácil de realizar. Pues bien, ante una sobreproducción también hay un contra y es que el pecho, como está muy cargado, gotea mucha leche. Y esto realmente es lo que a mí y a modo personal lo comparto con vosotras me ocurrió mi primera lactancia. Yo tengo mucha producción de leche y en mi primera lactancia no encontraba discos absorbentes que pudiesen contener tanta leche como yo chorreaba. Y de hecho, os confieso que ahí conocí la marca Lansino y yo fui usuaria de esta marca desde que tuve mi primera hija. Estos discos, sin duda alguna, para mí los mejores del mercado. Tengo uno que voy a abrir para que veáis. De hecho, si pudiera enseñaros los que llevo, serían estos. Entonces, dentro, como veis, llevan un cuadrado azul. Se llama tecnología Blue Lock. Esta tecnología tiene dos cosas. La primera, consigue absorber hasta 20 veces su pezón. Y segundo, lleva una difracción especial para que con el contacto al pezón sea mucho más suave. Por supuesto, luego también tenéis la opción de los discos. Los discos reutilizables y lavables son ultra absorbentes y súper, súper suaves. Dentro viene una bolsa, la cual podéis meter en la lavadora todo junto con los discos dentro. Se lavan perfectamente. De hecho, os confieso que os acabo de sacar de mi lavadora porque están utilizados. No os miento. Son discos maravillosos. Los discos maravillosos se utilizan para por la noche, goteo mucha leche y absorben un montón. Os lo recomiendo 100%. Pues bien, hemos hablado de la mastitis, de la sobreproducción. Tercer punto, poca producción. Quiero recalcar que aquí no hay pócimas secretas, potingues milagrosos, cremas mágicas, brebajes, pastillas... No existe nada que vaya a hacer que vuestra cantidad de leche aumente. Solo hay una cosa, miento. Hay una cosa y es poner a vuestro bebé cuanta más veces al pecho, mejor. Es la única personita que puede hacer que nuestro cerebro procese la información y haga que produzcamos mucha más leche. Por supuesto, hay veces que los bebés no quieren mamar porque esto es sencillo. Si no tienen hambre, no comen. ¿Cómo podemos engañar a nuestro cerebro para aumentar la producción con el uso del sacaleches? Por eso os contaba al principio que el sacaleches es una herramienta maravillosa que viene empleada. Es una herramienta fantástica. Por eso os quiero hablar de los dos tipos de sacaleches de Lansino. Tenéis el manual, todas lo conoceréis, el extractor manual. Tiene dos fases. Lo que hace es estimular el flujo de la leche materna. Esto se puede utilizar. Aquí tenéis una especie de gatillo que lo que tenéis que hacer es apretar de una manera rítmica y la leche va cayendo aquí abajo. Algo súper bueno es que este depósito de aquí abajo es un biberón. Simplemente basta con añadir la tetina y la tapa y no tenéis que andar pasando la leche de un sitio a otro. Si no utilizáis sacaleches manual, también podéis pasar al sacaleches eléctrico. En este caso, os hablo del individual y el compacto. Es pequeñito y este me encanta recomendarlo por varias cosas. El primero que también es portátil. No hace falta llevar todos los cables y enchufarlos a la corriente. Tiene diferentes velocidades, diferentes tipos de succión. La primera es un poco más de estimulación y luego ya procederíamos a la extracción como tal. Y además de los cinco niveles de succión, tiene algo que me encanta que es la copa Comfort Fit. Es súper cómoda y se adapta a la areola y al pecho súper bien. Recapitulando un poquito, toda esa leche almacenada, si no queréis, o mejor dicho, esa leche que hemos sacado con el sacaleches, si no la vais a ofrecer en esa toma al bebé, la podremos almacenar en nuestras bolsitas de almacenaje. Pasamos al punto número cuatro y os quiero hablar de las grietas, las temidas grietas. Lo más importante, por favor os lo pido, que vuestra matrona revise vuestra lactancia. Que vuestra matrona se pare a revisar el agarre de vuestro bebé. Que también otra opción es que vuestro bebé tenga un frenillo sublingual corto y hay que revisarlo en la clínica. Por supuesto, a veces hemos revisado todo esto, tenemos que permitir que estas grietas cicatricen, ya que si no, dejamos un flaco favor a mamá. No vamos a conseguir nunca que las heridas cicatricen si exponemos al bebé de manera constante. Antes de meterme con el tema de las pezoneras, os diré también, ya que hemos hablado del sacaleches, que si la succión de vuestro bebé es muy dolorosa, antes que evitar ponerle al pecho y darle un biberón, es mucho más aconsejable y beneficioso para ambos que utilicéis el sacaleches. Pero os quiero hablar de las pezoneras. Estas son las pezoneras del ansinó, se ajustan de manera excepcional al pecho. Para utilizarlas de manera correcta, deberíamos invertirlas un poquito, tensarlas, ponerlas en el pezón y areola y automáticamente el pezón quedaría por dentro. Esto hace que la fricción, la presión, la erosión que el bebé puede generar en el pezón, no haga que esta arieta o esta herida se haga más grande. Así que os aconsejo el uso de las pezoneras hasta que la grieta esté corregida al 100%. Además, como os decía al principio, las grietas son un indicativo de que algo no viene en la lactancia, ya sea un frenillo corto o que la madre no se ha hecho con un buen agarre y posicionamiento del bebé al pecho. Una vez que vuestra matrona os ha corregido las posiciones y el agarre, os aconsejo que os pongáis cómodas en casa. Hay un cojín de lactancia que os quiero recomendar y es este. ¿Por qué me gusta este cojín de lactancia? Porque es distinto al resto y os voy a explicar el motivo. ¿Qué haríamos? Lo introduciríamos por nuestro brazo, cogeríamos a nuestro bebé y quedaría reposado sobre este cojín. Tenemos las dos manos libres, el cojín es súper mullidito, muy suave por dentro y nuestro bebé estaría alzado y más cómodo. Y ante un caso de grietas súper importante que utilicéis sí o sí los discos de los que os hablaba antes, los absorbentes lavables. ¿Por qué? Porque son extra suaves y cuando hay una grieta o una herida puede supurar. Por tanto, puede quedarse adherida a los discos de lactancia desechables. En estos casos recomiendo 100% el uso de estos porque son mucho más suaves al contacto con un pezón que está algo dañado. Y pasamos al último punto, el punto número 5 y es un punto que a diario me topo con él en la consulta y un problema que os tortura muchísimo no solamente cuando os dais dando el pecho sino las mamás embarazadas que ya sabéis que tenéis un pezón plano o un pezón invertido hacia adentro. Las lactancias suelen ser algo más frustrante, suelen ser algo más complicadas al principio cuando estas mamás presentan un pezón plano o invertido ya que el bebé tiene mucha más dificultad para engancharse al pecho. Tengo que decir que también tengo mamás que han conseguido darle el pecho sin necesidad de hacer absolutamente nada más que perseverar y perseverar pero es verdad que muchas de ellas se benefician del uso de esto. Esto se llama evertidor de pezón y lo podéis encontrar en una cajita así. Tiene un mecanismo súper sencillo es una ventosa una ventosa bastante suave esto lo pondríamos en el pezón haríamos la ventosa y al soltar conseguiríamos everter o sacar el pezón que está invertido hacia adentro automáticamente pasaríamos a posicionar al bebé al pecho para que procediese al agarre. Espero haberos ayudado de haberos dado respuesta con estos cinco problemas que más me planteáis en la consulta por supuesto recalco que si aún así precisáis de ayuda personalizada podéis contactar con nosotros para cualquier asesoría de lactancia materna individualizada y hasta aquí el vídeo de hoy recalcar que no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún contenido súper interesante y nos vemos el próximo jueves en el mismo sitio y a la misma hora un beso muy muy fuerte y hasta entonces sed muy felices ¡Mua! ¡Gracias!